El Silais de Estelí realizó entrega de modernos equipos de ultrasonidos portátiles a médicos de los municipios de Estelí. Estamos completando los tres municipios donde nosotros no teníamos ultrasonidos. Ya nosotros teníamos ultrasonidos en Condega, en Lima y en Estelí, pues ahora estamos entregando a Pueblo Nuevo, a San Nicolás y a la Trinidad. Son unos equipos modernos, portátiles, con una gran versatilidad, vienen con la capacidad de poderse guardar en un estuche, llevarse en su mochila y poder, con él cargado en hombros, poder entrar a las comunidades. Donde haya luz, conectamos y atendemos. No tiene que ser necesariamente en un puesto de salud, no tiene que ser necesariamente en un centro de salud, puede ser en una casa base. Estos equipos son parte del compromiso del comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo con las familias de estos territorios alejados. Centro de Salud La Trinidad no contábamos con este equipo, ¿verdad? Entonces es muy importante porque nosotros vamos a acercar los servicios a nuestra comunidad. Esto tiene una gran importancia para nosotros, estábamos esperando estos equipos en los territorios porque vamos a resolver la necesidad que ellos tienen de estudios de imagen para hacer los diagnósticos más certeros en las diferentes demandas que tiene la población. Nosotros estamos a un ritmo casi de 100, 120 ultrasonidos mensuales sin equipo. Ahora con nuestro equipo creo que vamos a aumentar la cantidad. Yo creo que la población está muy agradecida y va a estar muy agradecida con todo lo que se está haciendo con nuestro gobierno. Se está fortaleciendo en gran medida porque se está mejorando la calidad de atención que es lo que se quiere, no solo en papel sino que es en la práctica. Estamos mejorando la calidad de la atención, la calidad médica, la calidad de los recursos humanos y fomentando cada vez más la calidad de la calidez y llevar la gratuidad a las personas que son de escasos recursos o de las poblaciones más lejanas. De esta manera se fortalece el modelo de salud familiar y comunitaria a las familias. Desde el departamento de Estelí con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.